En ese rato y me gustaría saber si alguna persona se ha acercado a ti y te ha dicho Señor Eric, ¿cómo usted le hace para tener un negocio aquí en Estados Unidos y tan próspero? Muchas personas, los negocios son muy especiales. Yo pienso que un negocio va mezclado no solamente con la suerte, sino con la planificación y mucho trabajo. Los negocios, pienso que como aquí o en todo el país, requieren mucho tiempo, invertir mucho tiempo de uno y ponerle mucho cariño a una cosa que hace, mucha persistencia. Pienso que esa es una de las claves para que un negocio triunfe. ¿Clientes a tu lavandería llegan de todas nacionalidades? ¿Alguna vez te han causado problemas por las máquinas que no trabajan o alguna cosa que ellos no están haciendo bien y piensan que eres tú el culpable? Porque a veces así sucede. No sabemos usar las máquinas y pensamos que las máquinas no sirven y los que no sirvemos en ocasiones somos nosotros para usarlas. Como tú me dices, yo pienso que es malo generalizar en razas. Yo pienso que en toda raza y en toda etnia social hay personas buenas y personas malas. O sea, ese problema yo pienso que en todas partes siempre va a haber y va a seguir habiendo. Gracias. 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 Gracias.